...que falta poco, ellos mismos estamos hablando de Adrián, Suárez y Peretti que publicaron esto, mirá. ¿Y cómo vamos a seguir pasando letras? ¿Otra vez vamos a empezar a hacer... Sí, pero sí, tenemos que pasar letras, sí, es el raro que estamos pasando letras. Hace dos años que estamos pasando letras. Y sí, porque le íbamos a traer al 2020, no pudimos estrenar. Toda la vida me dijo mi Fidelito, mi Lidalito, mi Tirabuzón, que como sin tuco ni nada. Ella es Alexa, parte de mi casa inteligente. ¿Casa inteligente? Sí, sí, saludala, así te reconoce la voz. Encantado, Alexa. Hablale un poco más fuerte, así te reconoce. Dejá, me voy, vine a buscar un cobijo y me encuentro con el cuartel general de la ciudad. ¿Muchas veces viniste a pasar letras acá en mi casa? Acá, en tu casa, en todo lado pasamos letras, yo no te acordás. 33 años de matrimonio y hace un año que estoy durmiendo en el diván del consultorio. Bueno, decime vos, ¿cuándo estrenamos entonces? No, bueno, tranquilizá. Sí, sí, pero... Vamos al teatro, seguimos ensayando, está Mauricio de Ayuda, el director. Nos marca una cosa y yo te canto el preestreno y el estreno de Maduros. Otra vez, Chuy, cómo vamos a seguir pasando letras. Muy bien, dentro de muy poco en el Teatro El Nacional, dicen que están hablando, dicen que dicen que sería dentro de una semanita. Ahí, Adrián dijo, yo cuando lleguemos al teatro te confirmo fecha y hora en donde se va a estrenar la obra. Ahora vos mirá, enero de 2020, siguen pasando los meses y bueno, ¿cuántas horas y espectáculos estuvieron así?